La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. Me gustaría quedarme. ¿Han Sie de Tochter noch nie untersuchen lassen, um herauszufinden, ob noch Zeit ist? Zeit für was? Zum Wachsen. De nuestro huésped, nada más, no al médico de la familia. Si no creo que no, vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. Y vos serías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre y destroza la memoria. No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven. Los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. Nosotros le interesamos.